El mundo cabalístico judío es sumamente profundo e intrigante. Entre los años 2005 y 2006, un video en donde se observa una ceremonia cabalística en un cementerio causó mucha controversia, puesto que se trataría de una especie de maldición. El video fue muy famoso en su momento, dando la vuelta al mundo a pesar de su mala resolución. Este material constituye la primera vez que era captado en video un rito de este estilo. A continuación, analizaremos un poco más sobre la pulsa de Nura, la aparente maldición judía. Pulsa de Nura proviene del idioma arameo y su significado en español sería látigos de fuego. Aparentemente, para muchos, consiste en una ceremonia cabalística orientada a la invocación de ángeles destructores buscando acabar con la vida de algún enemigo o persona sumamente pecadora en específico. Mientras que otros consideran que solo se trataría de un conjunto de plegarias dirigidas a la divinidad con la finalidad de que se juzgue a una persona en concreto. En teoría, esta ceremonia se debe realizar con un minyan, es decir, un mínimo de 10 varones adultos judíos. Pero este minyan debería tener otras características específicas, puesto que todos los participantes deben ser rabinos estudiosos de las escrituras judías, ser mayores de 40 años, ser padres de familia y cumplir con los 613 preceptos que rigen el judaísmo. Antes de la ceremonia, los participantes deben ayunar 3 días y realizar un baño ritual. La ceremonia tendría que realizarse en teoría a la medianoche en alguna sinagoga, cementerio o en un lugar con una fuerte carga espiritual. A menudo, se cree que debe ser realizado en la tumba de algún mártir judío. Se ha extendido la creencia que se debería utilizar velas de color negro, además de entonar el shofar. El procedimiento específico del ritual varía de fuente en fuente. Algunos consideran que se deben realizar plegarias concretas para agrupar todas las maldiciones posibles. Aparentemente, deben ser citadas siete veces, mientras que otros afirman que se debe utilizar el sagrado e inefable nombre de Dios pronunciado en la tradición judía solamente por el sumo sacerdote en el lugar más sagrado del templo y en un día específico. Lo que generaría una clara violación a los preceptos del judaísmo. Estos procedimientos tendrían que ser realizados en dirección al este. Toda la ceremonia estaría recitada en arameo en donde se indicaría el nombre y apellido de la madre del afectado. Si la ceremonia ha sido pronunciada correctamente por hombres dignos y justos contra un objetivo apropiado se supone que el objetivo debe morir dentro del año en curso. Pero si ha sido pronunciado por personas indignas o contra un objetivo que no ha pecado se supone que la maldición tendría un efecto boomerang. Otro dato interesante es que algunos consideran que la maldición debe llegar a oídos del objetivo y que sólo así ésta podría cobrar efecto. Después de describir algunos datos interesantes sobre esta presunta maldición es importante conocer lo que dicen las fuentes judías. Debemos indicar que en el Tanaj judío el conjunto de libros sagrados del judaísmo no se menciona la presunta maldición. Es más, la Torah prohíbe específicamente el uso de maldiciones. En donde sí se mencionan los látigos de fuego es en el Talmud que dicho sea de paso gran parte de él está escrito en arameo. En un pasaje sobre el castigo impuesto por Dios algunos ángeles se mencionan las palabras pulsa de Nura específicamente en los tratados Yoma 77A Hagigá 15A Babametsia 85B Las palabras también son mencionadas en el Zohar el libro clave de la cábala judía. Evidentemente estas menciones de pulsa de Nura no tienen nada que ver con alguna maldición sino literalmente con la recepción de un castigo mediante látigos de fuego. Algunos consideran que la fuente para esta maldición se encuentra en manuales mágicos judíos de la antigüedad como el Sefer Harazim o libro de los secretos y la espada de Moisés. Textos apócrifos y de dudosa procedencia. El Sefer Harazim en su momento fue canon en el judaísmo bajo la influencia helenística. Actualmente como ya se indicó se lo considera apócrifo. Otros consideran que la ceremonia en cuestión no se trataría de una maldición sino que simplemente con el establecimiento del Estado del Estado de Israel el término pulsa de Nura reemplazó a la excomunión. Es decir que en teoría se habría confundido el ritual de la excomunión con alguna especie de maldición. Mientras que el pensamiento colectivo más frecuente es que en algún punto un grupo de seguidores cabalísticos a menudo identificados como la secta antisionista Neture y Carta desarrollaron la idea de invocar una maldición contra una persona pecadora la misma que denominaron pulsa de Nura constituyendo así una maldición completamente moderna. En la actualidad la pulsa de Nura resulta un tema muy complejo de analizar. En Israel los últimos 50 años se han incrementado la realización de estas ceremonias en contra de personajes políticos existiendo un refrán famoso que una persona no se ha iniciado completamente en la política israelí sino ha sido maldecido por la pulsa de Nura. En el siglo XX existieron numerosos objetivos de esta aparente maldición entre ellos el lingüista Eliezer Ben Yehudá también Isaac Rabin quien fue primer ministro Isaac Rabin fue asesinado un mes después de la aparente ceremonia contra él. En el siglo XXI la lista incrementó entre los presuntos objetivos podemos citar a Ehud Olmer exalcalde de Jerusalén y posteriormente primer ministro interino Naftali Bened el propio papa Juan Pablo II y el caso más célebre de todos el de Ariel Sharon de quien se ha tenido evidencia mediante el famoso video que rondó internet. Pocos meses después Ariel Sharon sufriría un demoledor derrame cerebral que lo imposibilitaría de seguir ejerciendo su cargo como primer ministro israelí y que tiempo después lo llevaría a su deceso. El famoso video fue subido a YouTube por Josef Dayan quien participó como organizador en la pulsa de Nura de Isaac Rabin y Ariel Sharon. La localización del video es el cementerio de Rosh Pinah ubicado al norte de Israel constituyendo el lugar predilecto y más frecuente para realizar este ritual ya que existe la tradición de que es el punto donde aparecerá el Mesías esperado por los judíos. Mucho se ha dicho sobre el rito las fuentes su efecto pero poco se ha hablado de Josef Dayan el organizador del ritual contra Ariel Sharon. Josef Dayan es un rabino ortodoxo y escritor nacido en México en el año 1945 fue el fundador de un grupo político religioso llamado Malhud Israel pero su característica más llamativa es que en el año 2005 el renacido Sanedrín de Israel lo reconoció como descendiente directo del rey David ya que ha sido uno de los pocos judíos que ha podido demostrar mediante genealogías su descendencia real. Por lo tanto es bastante respetado ya que en el judaísmo se espera un mesías político inmortal quien reinstaurará la descendencia davídica. Josef Dayan es parte de esta familia y algunos consideran que sería un potencial mesías o que de su familia podría venir ese ansiado personaje esperado en el judaísmo. Sin duda el tema cuenta con diversas perspectivas aquellos quienes afirman que en efecto se trataría de una maldición muy antigua y otros que consideran que es una moderna invención o que sería el resultado de una completa confusión. Cada persona es libre de tener su propia opinión sobre el tema. de la Y sayet hombre hay un Espíritu hay un Espíritu en la tierra si te acercionó a nadie sin que te acusó con un cartonaje y a un lightly Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales, los links los puedes encontrar en la descripción de este video.